¡Hola, hola! ¿Cómo están? Pues bienvenidas al canal. Mi nombre es Rosy Vázquez y hoy les traigo un video de productos terminados. Ya tengo aquí unos cuantos, poquitos, porque hablamos mucho de ellos, pero pues ya se los traigo aquí para compartírselos. Quería compartirlos con ustedes. ¡Qué repetitiva soy! Pero bueno. Bueno, vamos a iniciar con un producto un poco random, pero que también les guardé. Y es esta solución de la marca Devlin. Yo utilizo lentes de contacto y esta solución la he utilizado creo que años, años atrás. Es la única que he utilizado y la que más me ha gustado porque en ocasiones he probado cambiar, pero esta es la que mejor hidrata los lentes de contacto y los prepara bien como para que estén en mis ojos, ¿no? No me causa ardor, no los irrita, no me da como ninguna contraindicación a mis ojos. Entonces, esta me ha gustado mucho, además de que rinde muchísimo. Cuesta $145 pesos y todas traen una cajita y traen unos portalentes de contactos de bolitas donde se guardan. Entonces, pues así más fácil siento yo que puedes ir notando cuando tienes que cambiar porque una vez que se acaba esta, pues compras otro y los cambias de cajita para que también no se acumule ahí si está sucio o cualquier cosa, los puedas cambiar. Y la solución te da una idea de que al terminarse, pues ya necesitas un contenedor nuevo, digamos, ¿no? Y este me gusta mucho. Yo siempre he comprado los lentes de contacto en Devlin. Como no sufro tanta resequedad en el ojo, siento que están bien para mí. De calidad también los veo muy bien. Siempre que he tenido algún problema con ellos, por ejemplo, que me han llegado... Solo una vez me llegó como mala graduación y pedí mi garantía y sin problema me los cambiaron. Me pusieron unos... Me enviaron unos nuevos y mientras se hacían, porque los hacen pues con graduaciones específicas, me dieron otros como desechables, digamos, de cajita de uno solo. Bueno, dos. Uno para cada ojo. Y para que los pudiera usar no eran mi graduación perfecta, pero me dieron la que tenían como más cercana para que pudiera ser como mi vida normal. Y una vez que ya llegaran los nuevos, por ese error, pues ya los utilizarán, ¿no? Sin que te cobre nada ni nada. Es como una garantía de calidad, de que te van a quedar bien, ¿no? Entonces eso me gusta. Y de la solución también me gusta. Es como una solución... Es ideal para lentes de hidrogel de silicona. Entonces, pues si alguien está buscando una recomendación, pues es muy buena. Justo de... Hasta de otros, cuando he estado viajando a otros países, he utilizado de otros y la verdad nunca me han convencido. Siempre he estado pruebe y pruebe y pruebe. Pero siempre vuelvo a este de Devlin, que es como mi confiable, ¿no? Y lo volvería a comprar, claro que sí. También me terminé otro producto en cuanto a cuerpo de protección solar. Este de Nivea Zone. Tiene un SPF 50. Y es el Protect and Refresh Sport de rápida absorción. Contiene 200 mililitros. Y viene en mi formato favorito, que es el spray. Y ahorita ya, pues ya no le sale nada. Por más que quiera sacar, ya no le sale nada. Y es uno de mis favoritos. Creo que en primer lugar, obviamente, Hawaiian Tropic, por su aroma, es el top número uno. Y este sería como mi número dos. El Nivea Zone. También por el aroma. Tiene un aroma parecido a Nivea, pero no tanto. No tan cremoso, ¿no? Digamos, huele a protector solar. Pero no huele feo, no huele mal. Se distribuye bien. Se me atora la lengua, ¿no? Se distribuye bien. Y este aplicador sí hace una bruma bastante buena. A mí me gustan estos en específico más porque puedes rociarte de lejos. Y no tienes que a fuerzas ensuciarte las manos o dejarte las manos súper pegajosas. Y sobre todo para cuando yo que utilizo mucho, mucho vestido o falda. También para las piernas, para los pies. Y no tengo que estar agachándome tanto para poder untarme bien. Que no me quede todo blanco y esas cosas. No batallas tanto. Por eso me gustan estos en protector. Este protector solar en spray. Y estos los utilizo muchísimo más. Sobre todo para llevarlos en la bolsa para salir. Utilizo más en casa los de crema. Porque pues estando aquí en casa te puedes sentar. Tomas unos minutos para esparcirlos bien y así. Pero estando en la calle si necesitas salir o estás caminando. O lo que sea y hace bastante sol. Pues te puedes proteger rápidamente utilizando uno de estos. Entonces pues yo trato de combinarlos entre en crema y spray. Para pues sobre todo para tener una buena protección a lo largo del día. Y en todas las actividades que hagas. Y este como dice sport siento que también es bueno para el aire libre. Este me gusta. Yo lo compro en Walmart. Y cuando está en descuento llega a costar hasta $150 pesos. Y de ahí pues para más alto. Cuando no está en descuento. Pero a mí sí me gusta y obviamente lo volvería a comprar. Y también otro producto que tengo. Justo se me acaba de caer una muestrita. Voy a recogerlo. Se me terminó este producto que es un agua de colonia. Un agua de perfume. No, déjenme ver. Un agua de tocadores. O de toilette. Y es de la marca Oriflame. Es de su línea Women's Collection. Delicate Cherry Blossom. Es así. Es súper finito. La verdad tiene un empaque muy bonito. Como para hacer. Pues ya ven que luego dicen que de catálogo se siente como más chafa. O puede llegar a ser como muy plasticoso. Muy falso y así. Pero no. Es que se siente bastante bueno. Miren qué bonita botella se ve. Me recuerda mucho a unos de una marca cara. No sé si alguna de Stee Lauder. O de Givenchy. Que son así como cuadraditos. Alaya. Alaya. No sé si conozcan la marca. Pero se me hace como todo el estilo de esa de Alaya. Pero está muy bonito. Y obviamente no cuesta lo que cuesta uno de Alaya. Entonces creo que cuando vienen en oferta o en promoción. Te llegan a costar entre 100. De 100 a 150, 170 pesos. Pero no más de ahí. Y este Cherry Blossom es uno de nuestros favoritos. Tanto míos como de mi hermana. Yo lo conocí por ella. Porque ella lo pidió en un set de una crema y el perfume. Y siempre que lo utilizaba me encantaba. Porque huele como a flores frescas. Pero de como frutos rojos. No sé. Cómo explicarles. Justo porque es Cherry Blossom. Supongo que es por eso. Es como si fuera una flor. Una flor con frutos rojos. Entonces huele bastante bien. Muy muy fresco. Eso sí. No perdura. Digamos. Bloquea un perfume. Pues no. A las horas ya te tienes que retocar. Pero yo siento que lo bueno del perfume. Bueno. De esta agua de toalette. Es que. Es tan pequeña que te la puedes llevar. Para refrescarte. Es muy refrescante. A mí me gusta más utilizarla para verano. Para ahorita que hace calor. Justamente por eso la terminé. Porque la estuve utilizando para refrescarme diario. Este. Para que si sientes calor. Te cae un poco la brisa. Bastante buena. Y el aroma es bastante fresco. Fresco. Dulce. Frutal un poco. Sí. Yo diría que es fresco. Es muy fresco. Primero. Luego es frutal. Algo un poquito floral. Y dulce. Por si a alguien le interesa. O les gustan estas notas. Pues es muy buena opción. Y cuando salen de promoción. Los socios Oriflame. Tienen un extra. De por ciento de descuento. Un treinta por ciento de descuento. Entonces pues te sale muchísimo más económico. Y siento que es una buena opción. Para llevar en tu bolsa. O cualquier cosa. ¿No? Para retocar. Hasta por ejemplo. Para ambientador. También. Porque huele muy bien. Para la sala. O así. Estaría perfecto. Y ya por último. Tengo un producto. De la marca Guerlain. Más bien. En muestrita. Este. Lo. Me lo dieron. Cuando. Compré. ¿Qué compré? Compré algo de edición limitada. Creo que los polvos. Terracota. En una edición limitada. Del año pasado. Unos dorados. Yo creo que así se los enseñé aquí. Que los fui a comprar. Y me dieron toda. Toda. Toda la línea. De. Aveil Royale. Pero en muestrita. Justo. Utilicé la. Eye Cream. Multi Wrinkle Minimizer. Y. Está. Digamos. Aunque es pequeñita. Ya saben que. Para el contorno de ojos. Pues. No es necesario. Una. Súper. Súper. Ultra cantidad. De lo más exagerada. Pues no. Tampoco es que. Necesites tanta. Es solo. Una. Una gotita. Para tus. Dos ojos. Entonces. La consistencia. De la crema. Es. Bastante. Digamos. No es pesada. Pero si es. Cremos. A ver. A ver. Aquí. Si. Si. Alcanzan a ver. Es este puntito. Que le alcancé a sacar. Entonces. No esperen. Una textura gel. No es un gel. Es. Más pesadita. Que un gel. Pero. No es tan. Tan. Untuosa. Como algo. Muy. Muy. Como el contorno. De ojos. De kills. El abocado. El de aguacate. Que está más pesado. No lo es. Es más. Es una crema. Digamos. Normal. No tan ligera. No tan pesada. Y. Para mi contorno de ojos. Me gustó. No me causó. Miliums. No lo sentí tan. Digamos. Tan saturado. De producto. Pero. No lo sé. O sea. Por el precio. Que tiene. Dice. Que va enfocado. Hacia corregir. Líneas de expresión. Que no sea. Supongo que arrugas. De por aquí. Que todavía. No. No tengo. Muy. Muy. Marcadas. Entonces. Pues. No pude ver. Esa diferencia. Yo siento. Que solo. Si hubiera visto. Un resultado. En cuanto a eso. Yo si me animaría. A comprarla. Por el precio. Que tiene. Pues. Es. Arriba de mil pesos. Una. Una. Crema de contorno. De ojos. Que ya tiré otra vez. Pero. Por ejemplo. Yo lo que vi. Es. Hidratación. Que podría conseguir. Con. La de cera B. La de tubito azul. Que cuesta. Doscientos pesos. Tiene que. Lo. Lo. Lo básico. Los ingredientes. De hidratación. De protección de la piel. De cuidado. De barrera de piel. Entonces. No sé. Si yo invertiría. Al menos. Yo. En este momento. No invertiría. En un contorno de ojos. De. De. Ese precio. Digamos. Aunque. Si. Seguramente. El botecito. Es súper de lujo. La crema. También. El aroma. También. Tiene un aroma. Muy agradable. Como producto. De lujo. Pero. Pues. Lo importante. También. Sería. Que tuviera. Unos beneficios. Que fueran equiparables. Al precio. Que te están. Por el que lo están vendiendo. Y. Yo siento. Que con alguna. Otra hidratante. Pues. Yo tengo. El mismo resultado. ¿No? Afortunadamente. Ahora no lo necesito. Pero. Quién sabe. En el futuro. Tal vez. Si lo pruebe. Y diga. Esto si me hace un efecto lifting. Esto si me atenúa. Las. Las arruguitas. Entonces. Pues. Lo necesito. ¿No? Quién sabe. Pero. Por el momento. No la compraría. En tamaño normal. Si me gustó. Me gustó. Me pareció bien. Adecuada. Pero. No la compraría. ¿No? Mejor. Seguiría probando. Con otros. Más en gel. Más fresquitos. Más hidratantes. Y. Pues. Ya con. Mi sample tirada. En el piso. Era el último. Productito. Que me ha acabado. Que les quería compartir. Con eso. Terminamos este video. Y. Pues. Suscríbanse. Déjenme sus comentarios. Y nos vemos. En el siguiente video.